Y siempre conmociona a las sociedades, digamos, cuando han pasado ya 42 años de aquellos trágicos hechos que también impactaron en misiones. Y en este caso, Carlos Terenchuk, escapando de la represión en nuestra provincia, se refugió en el Chaco y siempre se lo vinculó con los masacrados en Margarita Belén. Bueno, después de muchos años, después de juicios que se llevaban adelante, fue aflorando la verdad y se recordaba que en el 76 restos humanos siempre aparecían a orillas del río, justo enfrente de una ciudad correntina que es empedrado. Y en una oportunidad rescataron cuatro restos. En ese caso, ya pudieron dar la identidad a esos restos, un formoseño, un chaqueño y el tercero es Carlos Alberto Teresecuk. Cuando rescataron esos restos en el 76, fueron sepultados en el cementerio de Empedrado. Sí. Ahora, la última identificación da cuenta de que los restos son del misionero, el Tere, como se le conocía, él era vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades. Y la verdad que hay muchas anécdotas que lo pintan a él de cuerpo entero de lo que era ese militante político y también, en este caso, por las reivindicaciones que luchaba, por las reivindicaciones de los estudiantes universitarios. Por ejemplo, que se lo sabía que con la emblemática, esta máquina que duplicadora apunta desde entonces, el mimeógrafo, él se quedaba toda la madrugada para garantizar que estén los apuntes en tiempo y forma para que sus compañeros puedan estudiar para poder, bueno, muchísimas anécdotas, pueden contar protagonistas de esta historia. Bueno, nos contabas anteriormente, bueno, que su hermano fue uno de los que en el primer libro donde rescata, bueno, la historia y la memoria de lo que fue, bueno, la dictadura y los desaparecidos y sus historias aquí en la provincia de Misiones, bueno, su hermano había dado testimonio. Y esto que es tan delicado, ¿no? Ir como trazando un camino, buscando pistas, investigando, hasta incluso de forma particular muchas veces los familiares, ¿no? Así es, Norberto Terenchuk es el que habla de su hermano en el libro de la memoria histórica de Misiones y lamentablemente ha fallecido hace un par de años él, pero dejó su legado también respecto de la búsqueda incesante que particularmente él llevaba adelante y también para dejar la historia escrita de lo que pasó como un legado, una suerte de nunca más, ¿no? ¿Hay causas similares que siguen abiertas, investigaciones sobre personas que hasta el día de hoy no se sabe dónde están o se fue cerrando ya esa etapa? Siempre está abierta la política de brindar identidad a centenares de restos óseos que el equipo argentino de antropología y forense tiene en una suerte de depósito y de los que aparecen, digamos, que permanentemente van apareciendo, ¿no? Y, bueno, esto tiene toda una tarea previa de una política nacional de hace más de una década que llevaba adelante acompañando al equipo de antropología forense que era donar una muestra de sangre a los sobrevivientes, a los familiares, de los desaparecidos o de los asesinados que no se encontraron sus restos para acotejar con esas muestras óseas que... Y, bueno, la verdad que es realmente una conquista y una... Y un trabajo que recién empieza porque estamos hablando de algo muy reciente y sabemos que también hace un tiempo atrás, un par de años, estuvieron haciendo investigaciones y excavaciones en el cementerio de Santa Ana. En Santa Ana, por ejemplo. Y el caso... Este es el cuarto misionero a quien se le identificó a través de los restos, pero siempre digo, la dictadura sigue golpeando fuertemente, a pesar de que han pasado 42 años con sus secuelas, por el caso de Carlos Alberto Duarte, de Puerto Esperanza, sus restos fueron identificados también... Fueron entregados, en realidad, no identificados por el equipo de antropología forense, en el 76, a finales del 76, su hermano fue a retirar en el Chaco, fue convocado por el ejército a retirar los restos y le entregaron restos en una bolsa. Y, bueno, pasaron muchísimos años, sus padres iban a visitar a su hijo, le llevaban una flor a ese lugar, ¿no? Y para recordarlo... Y cuando fallecen los dos padres, los hermanos decidieron pedir al equipo de antropología forense que hagan realmente el cotejo de ADN de esos restos, porque no estaban seguros que... Y, bueno, después de casi 40 años, el equipo de antropología forense determinó que no eran los restos de Carlos Alberto Duarte, o sea, que recuperó otra vez su... Condición de desaparecido. Su condición de desaparecido. Así que son tres los misioneros identificados con Carlos Terenchuk, este último. El primero fue Jensen, José Jensen, el segundo Félix Escobar, el segundo era Duarte, que finalmente no fue, Félix Escobar, y ahora Carlos Terenchuk. Bueno, y estuvieron también participando la semana pasada, representando, bueno, acompañando a las familias, ¿en qué localidad era? En Santa Fe. En Santa Fe. ¿Y cuál es la causa? En la mega causa conocida como Rafaela. Y también ahí, este... Bueno, se ventilan en un debate público, oral y público, los hechos acontecidos en Rafaela, una gran localidad de Santa Fe, donde, bueno, uno también va sabiendo las crueldades, pero también la resistencia de una madre de casi 90 años sentadita, y una madre de Plaza de Mayo de Santa Fe, siguiendo los juicios, la tarea invalorable de los fiscales, de los querellantes. ¿Hay participación de algún misionero en una causa en particular? En realidad, participó en caridad de testigos una Santa Fe de Rafaela, que vivió mucho tiempo en Misiones, tuvo a sus hijos acá, y bueno, volvió a su ciudad después de mucho tiempo. Y, bueno, fui a acompañar a ellas fundamentalmente, y también me encontré con viejos compañeros del Consejo Federal de Derechos Humanos, que están al frente de programas Memoria y Verdad, por ejemplo, y que tienen todo un equipo de acompañamiento a las víctimas de la dictadura cuando están en ese contexto de debate oral. Y hay otra cuestión también que sacudió mucho, y que, bueno, por años fue quizá un tema muy candente en nuestra sociedad, que tiene que ver con la captura de Carlos Carvalho, también que se dio hace pocos días, y que, bueno, ya está en Entre Ríos para ser juzgado también en el marco de la investigación por crímenes durante la última dictadura. Sí, la verdad que el otro día un colega tuyo me preguntaba si tenía, estaba contenta con esta detención, y no es la palabra contenta, porque han pasado 42 años de los hechos por el cual también va a ser sentado en el banquillo los acusados Carlos Carvalho, ¿no?, que tiene graves denuncias en su accionar en ese tiempo como un hombre de la policía de inteligencia y que aparte fue un, como lo dicen vulgarmente, un buchón de la dictadura, un agente de reunión que era una figura necesaria, te diría, para que después la represión avance cuando se mezclaba con los militantes populares y pasaba la información, y bueno, ese amigo que vos le veías en tu grupo de amigos había sido el que te estaba sentenciando a muerte o a la cárcel. Bueno, incluso hay testimonios de personas que aseguran que le infrigió torturas. Torturas, sí, sí. Inclusive una muerte, creo, no estoy tan en profundidad el tema. Yo, sinceramente, por el tiempo que ha pasado, uno siempre espera la justicia, aunque tarde, siempre espera que las instituciones de la democracia se fortalecen cuando dan realmente un juicio y una condena ajustada a derecho. Bueno, esperamos que se ajuste a derecho también y que hallar lo culpable, que le caiga con todo el peso a la ley. ¿Hay más juicios en nuestra provincia? ¿Algún juicio que se espere, que se va a realizar? ¿Hasta el momento cuántos se hicieron? ¿Recordamos el primero, que fue el de Cajiano Tedesco, que fue emblemático, el primer juicio de lesa humanidad, bueno, que tuvo su condena? Y que, bueno, está... Eso fue iniciado por la hermana del ingeniero... Alfredo González. Alfredo González. Se crea la Subsecretaría de Derechos Humanos. Ajá. Me... Asignan. Mocionan mi nombre para que ocupe ese lugar, acepta el gobernador de entonces esa situación. Y, bueno, fui la primer subsecretaria de Derechos Humanos allá en el 2006, en junio del 2006 se creó. Y, este... Bueno, la primer política pública que llevamos adelante fue justamente constituirnos como querellantes, ya desde el gobierno de la provincia de Misiones, en mi condición de subsecretaria. Y durante casi 11 años fui querellante en los juicios. Este... Pudimos llevar cuatro juicios adelante, durante debate oral. Algunas condenas no están todavía, este... firmes, digamos, porque han recurrido. Y la última que se hizo, desde donde nosotros recurrimos a casación por algunas absoluciones que hubo y condenas leves para personas que los testigos mencionaban que eran partícipes necesarios en la tortura y demás. Bueno, casación consideró que era... La fundamentación era contundente. Precisamente la que llevaba adelante la subsecretaría a través del doctor Juan Martínez y la fiscal también recorrió a casación y pedía que se vuelva a hacer un juicio para condenar, para poner cuántos años la condena y... Que lo quede algo así en el aire, digamos, para hacerlo. Y que se ha detenido Mendoza, ¿no? ¿Se espera otro? ¿Hay otro en proceso? Hay muchos, porque en algunos juicios, cuando vos vas como testigo de alguna víctima... Surge un dato. Después, cuando vos estás testimoniando, se da cuenta el tribunal de que vos también fuiste víctima. Entonces, siguen después parciales de, por ejemplo, la causa conocida como jefatura de la policía de emisiones, que podría llevarse a debate oral. Y hubo muchos obstáculos, como la muerte de uno de los integrantes del tribunal, que tenía que entender en esa causa. Vinieron otros de otras provincias. Después se enfermó también el... La cuestión que se está dilatando demasiado, ya creo que van a ser cuatro años que no hay juicios en emisiones, cuando fue una provincia que en un año y medio... En un año y medio se llevaron tres juicios, debates orales con condenas en emisiones. Eso fue en el año 2008, 2009. Creo que hubieron dos. Y después... Todavía se sigue esperando, ¿no? Y sí, lamentablemente porque... Vos como militante, ¿cómo ves esto? Que después pasaron 42 años, me decías. ¿Cómo ves esto que hay silencios o cuestiones que todavía permanecen, prevalecen? Gente que muere con alguna verdad que nunca dijo. Así es. Y no solamente eso. Los sobrevivientes se están muriendo. Las madres que esperan justicia también. También se están muriendo. Hay un ciclo vital que... Y también las personas que tienen que ser sentadas en el banquillo de las acusadas se están muriendo. Y entonces cuando la justicia es lenta, es justicia. Pero nosotros seguimos esperando y esperanzados en la justicia. Y preocupa de sobremanera esta dilación que hay, sobre todo en Misiones. Y también consideramos que la política nacional vinculada a los derechos humanos no es tenida en cuenta. Es más... Perdió fuerza. Perdió fuerza desde los primeros testimonios que dan o el presidente o la gente de su gabinete también, que los derechos humanos son curro, que no son 30 mil. Se corrió de la agenda, digamos. Se corrieron de la agenda y lamentablemente Argentina, que fue tomada como modelo en llevar adelante estos juicios por crímenes de la deshumanidad, vemos que lamentablemente... Bueno, Amelia, y por último, para la gente que está interesada, quizá que tiene alguna sospecha, alguna causa, ¿dónde recurrir hoy? ¿A dónde acercarse? ¿A dónde asesorarse? Y en el Ministerio de Derechos Humanos hay un área que sigue vinculada a memoria, verdad, justicia y los juicios. Está el doctor Juan Martínez, que hace 11 años que lleva adelante la querella y es el que está con más conocimiento en este tema. Habría que recurrir al Ministerio de Derechos Humanos y el subsecretario de Derechos Humanos, de donde depende el área memoria, verdad y justicia, es el subsecretario Chochi Vásquez. Pero el doctor Juan Martínez es una persona autorizada, digamos, en función de toda la querella que llevó adelante durante 11 años, que sigue llevando adelante, ¿no? Bueno, Amelia, te agradecemos mucho la visita y seguramente vamos a volver a encontrarnos para seguir contando las novedades y lo que todavía resta, resta para saber, para no olvidar y sobre todo esto, en busca de justicia para tanta gente que todavía espera, para víctimas, para familiares y quizá, bueno, con noticias no alegres, pero por lo menos que dan un poco de paz a cierta familia, identificación de restos y bueno, y cierran ciclos, que también es una cosa muy importante, ¿no? Así es y sobre todo para las generaciones actuales y las futuras, ¿no? De que haya esperanza realmente y que la justicia sea justicia legítima realmente y no una justicia lerda, retardataria, que en definitiva deja mucho que desear cuando no se hace justicia en tiempo y forma, ¿no? Pero, bueno, seguimos esperanzados de que se vuelvan a retomar los juicios en misiones. En esas tareas estamos. ¡Gracias!